Hace unos 6 años aproximadamente Renault decidió hacer un concurso para que los diseñadores de vehículos plasmaran lo que son los vehículos clásicos de Renault pero de una forma más moderna y es así como se plasmó el Renault 4 todo parecía un ejercicio de nostalgia de llevar a cabo una remembranza de lo que eran los vehículos clásicos para ese entonces el Renault 4 fue el vehículo ganador y en específico su diseñador David Ovendorfer fue el ganador pero al parecer ese diseño y ese premio no solamente quedó en el olvido y se quedó guardado en algún archivo de Renault en Francia tal parece y dado a recientes rumores Renault está retomando ese diseño de David y lo podría llevar a cabo incluso se está hablando de dos motorizaciones una eléctrica y una gasolina con esta onda ahora de los eléctricos y el modelo ya famoso de Renault quien quita que volvamos a ver el renacer del Renault 4 esta vez como un ave fénix 2 1 2 4 solamente 2 Y a ti, ¿qué te parece este nuevo diseño del Renault 4? ¿Realmente te gusta? ¿Te parece atractivo? ¿Quieres que renazca realmente el Renault 4 y lo volvamos a ver de nuevo en las carreteras de nuestro país? Déjame tu comentario y con gusto estaremos platicando sobre él. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias.